¡Gloria! ¡Dónde se llora! Cada razón te sigue diciendo ¡Gloria! Muchas veces intentan olvidarte para siempre Pero el rey deiten el corazón te sigue diciendo Ese viejo corazón te sigue creyendo, te sigue amando ¡No se que quieres, no se que quieres! El campeón, Manolito, los brazos abritan los brazos abritan los brazos abritan Si tu amor ya no puedo más vivir Si tu querer ya no puedo más vivir Sabiendo que tu raya no está tan triste